Todos los días hemos estado pasando un pedacito de la entrevista de Mónica Noguera con Alex Lora. Pues ya lo hubiéramos pasado en un programa entero, ¿no? ¡Ay, está muy buena la entrevista! Está bien, ¿para qué uno se quede con ganas de más? Exacto, me encanta esto que hemos hecho porque todas nos han dejado con ganas de ¿qué sigue? Ahora si se están preguntando ¿qué sigue? ¿Quieres saber cómo nació Triste Canción de Amor? ¡Yo sí quiero! ¡Yo sí quiero! La familia Peña Nieto vive en una gran mansión La gaviota y su galán tienen un caserón Y es que nuestros y nuestros Pensía que las rolas y los personajes se van adaptando a la situación Y así serán a través de los años, bueno, esperemos que cambie, ¿no? Primero Dios que así sea Primero Dios Oye, bueno, sí, mira, siguiendo con este disco simplemente del que mencionaba El primer sencillo, si no me equivoco, es Triste Canción de Amor Canción, no, no, no ¿Cómo nace Triste Canción de Amor, Alex? Pues ahora sí que es como una metáfora, ¿no? Porque nada existe, o sea, ella existió solo en un sueño y él es un poema Que el poeta nunca escribió Todo es como una metáfora idealista, ¿no? Pero pues a la raza le gustó mucho y ha tenido muchas versiones, la han grabado Es una de las canciones más hermosas de nuestra, verdaderamente, pues ahora sí que de nuestra música mexicana Sí, de hecho los mariachis la tocan, le han hecho versiones hasta de mambo ¿Cuál es la parte que más te gusta, si la pudieras tocar? Bueno, la que dice Él es como un dios, ella es como una virgen Y los dioses les enseñaron a pecar Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor Una belleza, una belleza de canción Y en el 86 lanza Niños sin amor Niños sin amor, Alex, donde yo creo que para toda la gente, para todos sus fans Es bien importante porque se exploran todas estas temáticas sociales, políticas, económicas y más de sensibilidad, ¿no? Esa rola tiene el reconocimiento de EMAC Sí La asociación de los compositores y de la música Está considerada la canción de mayor contenido social en la historia del rock and roll en español Entonces pues uno sí que, esa no puede faltar en las tocadas Él nació, qué sé yo Y aparte él nació, qué sé yo Porque quiso el destino, porque quiso Dios Yo no sé, porque fue solo Dios que es tan grande pudiera explicarnos por qué Ese niño nunca ha tenido padres, ni ha tenido hogares Ese niño no conoce el amor Bendijo, suplicó, vendió globos y chicles, limpió parabrisas Aprendió a vivir entre miles de gentes que siempre tranquilo y se entendió Que la vida es un juego que es muy difícil jugar Ese niño no conoce el amor Y al fin del callejón, allá está ese niño sin ninguna ilusión Entendió, sin querer, que solo trabajar no se puede comer Porque ese niño teniendo más derechos que tú o que yo Ese niño no conoce el amor No conoce el amor Ese niño no conoce el amor Se convirtió Wow, Alex Esa canción es un estandarte del México lastimado, ¿sabes? Del México herido ¿No? Es un himno Sí Ahora nos vamos al 92 Fíjate, ya en el 92 tú hablabas de indocumentado De los inmigrantes entre México y Estados Unidos De lo que sufrían Ya les estabas cantando a ellos Mira la situación espantosa la que ha llegado a actos inhumanos por parte de Donald Trump Sí, le compusimos su rola ahora en nuestro nuevo disco El disco número 50 Viene esa rola que le compusimos a nuestro querido Donaldo Que es esa de ¿Por qué no te mueres? Y la raza, porque primero le digo la raza es la que dice Trump, ¿por qué no te mueres? ¿Y cómo dice la raza? Y todos ¿Por qué no te mueres, Trump? ¿Por qué no te mueres? Que se oiga la raza como dice ¿Por qué no te mueres? Porque la gente buena onda Se tiene que morir Y los nefastos indeseables Nomás no se quieren ir Si te mueres todo el mundo Te lo va a agradecer Pero oye, Donald Trump Porque no te mueres Toda la raza dice Porque no te mueres, Trump Todo lo va a agradecer Todo lo va a agradecer Toda laistling Todo lo va a aprender Todo lo va a beber Y mol Consejo Todo lo va a agradecer Toda la torch